El arrendatario del call center de Zapopan, en el que trabajaban ocho jóvenes que fueron desaparecidos y asesinados, fue vinculado al proceso. A Carlos S. se le inició el proceso penal por el delito de encubrimiento. Quedó vinculado con la medida de prisión preventiva justificada. Vamos a esperar que siga corriendo la investigación y también el procedimiento. Ya los avances se los daremos conforme vayan sucediendo. ¿Cuánto tiempo va a permanecer en prisión preventiva? Le dictaron un año de prisión preventiva. Hasta el momento es el único detenido en el caso. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.